¿Ya terminaste de comer, Murat? ¿Quieres más? Sí, solo un poco. Si quiere, después le damos más. ¿Mukades? Estoy comiendo. Toma mi vida, lo hizo tu tía. Gracias, tía. Buen provecho. ¿Puedes darme un poco más de arroz, por favor, Ebenay? Y también quiero un poco más de yogur. Desde pequeño, siempre como mezclando todas las cosas. De todas formas se juntan adentro, ¿no creen? ¿Señora Mukades? ¿Señora Mukades? ¿Es usted? ¿Señora Cheyeste? Soy yo. Hospital Público de Sespe. No, no. ¡Ago! No, no, no. Peñenos. Realmente se añosome. Amén. Mi mamá y mi papá, los dos murieron. Se fueron. No continúes haciendo eso. Si te comportas así, Fatmagul va a estar más triste. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Es la voluntad de Dios, querido Rami. Tienes que ser fuerte. Ahora te toca cuidar a tu hermana, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? Nada. Espera afuera y arreglamos los papeles. Gracias. 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 ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo una hermana pequeña y no tenemos a nadie más. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? Dios te ayudará. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Doce. Es muy pequeña. Muy pequeña. Va a crecer. Y se casará. Se casará. Pero mis padres no van a poder verla. Mis padres no van a poder ver nada. ¿Qué voy a hacer yo solo? ¿Qué voy a hacer con esta cabeza? Mi hermana es muy pequeña. ¿A qué te dedicas? Tenemos cabras y fabricamos quesos. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me encargo de eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer con esta cabeza? ¿Qué voy a hacer con esta cabeza? ¡Gracias!